Un tren avanza lentamente por el túnel. No hay viajeros en su interior. No hay voces. No hay risas. Nada interrumpe su traqueteo sobre las vías. Si lo dejas pasar, huirás del miedo. Ningún escalofrío recorrerá tu cuerpo. Continuarás tu vida tranquila, sin sobresaltos, sin preguntas. Pero si lo coges. ¿Qué crees que pasará? Este tren viaja a través del tiempo, de boca en boca, de texto en texto. Recorriendo una historia que no te cuentan los libros. Una historia de misterios y leyendas. Bienvenidos a la cara oculta de Metro de Madrid. Bienvenidos al podcast de Metro de Madrid. Nuestro viaje comienza en un lugar muy especial, la estación Fantasma de Chamberí. Y nos acompaña Luis María González Valdiavero, responsable de Anden Cero. Cuenta la leyenda, que se conoce con este nombre, porque durante las obras de realización de la prolongación de los andenes de 60 a 90 metros, para que pudieran circular los trenes con seis coches, los obreros trabajaban por el día y cuando regresaban al día siguiente, las obras estaban otra vez deshechas. Hay otra leyenda que cuenta cómo los obreros desaparecían y no había forma de encontrarlos. La policía, hubo que denunciarlo, la policía intervino y propios policías desaparecieron también. Y el responsable de ellos, el día 21 de mayo de 1966, decidió que cuando esa noche se cerrara la estación al servicio de viajeros, nunca se volviera a abrir. Y así cerrada se mantuvo hasta 2006, cuando comenzaron las obras para abrirla como museo, lo que ocurrió en 2008. Sin embargo, durante todos esos años, no estuvo vacía. Es cierto que durante el tiempo que se encontró la estación cerrada, entre 1966 y 2006, cuando se inician las obras para volver a abrirla como museo, allí se veían cosas. Quienes pasaban en los trenes, veían en concreto personas y veían distintos objetos. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Le preguntamos a una de las personas que más tiempo pasa hoy en día en la estación y mejor conoce sus historias y leyendas. Javier Garrido, guía del museo. Es un espacio que es perfecto para historias de fantasmas. La estación cierra en 1966. Desde ese momento va a ser un túnel y el andén, que estoy seguro que mucha gente que lo escuche habrá pasado, como está poco iluminado en aquel momento por tratarse de un túnel, se empezaron a hablar de ciertas sombras a partir de los años 80. Estas sombras no eran otra cosa que un grupo de personas que se colaron en la estación a través del túnel y se quedaron a vivir. Es lo que muestra la película de barrio. Con lo cual, esta gente que iba a trabajar a las 9 y media y que igual levantaba la mirada del libro, veía una sombra sobre alguno de los fondos de anuncio que tenemos aquí en la estación. Con lo cual, se empezó a hablar de estos fantasmas. Y luego, desde entonces, se han ido hablando sobre ciertas apariciones, pero de las cuales, por bueno, aquí ni siquiera en Halloween hemos visto ninguna. Pues bueno, es también el aura que tiene esta estación, que es una aura muy especial, como puede llegar a ver la gente y que hace que se vayan generando algunas de otras historias. Historias como la de la niña que dicen que vive allí. Si viajas en la línea 1 entre Iglesia y Bilbao, seguro que te habrán llamado la atención esos andenes en los que no paran los trenes y que parecen detenidos en el tiempo. Pero, ¿la has visitado alguna vez? Si no es así, te animamos a hacerlo. Eso sí, recógete el pelo. Parece ser que en una visita que realizaron la estación hace muchísimos años, esta niña se perdió y le gustó tanto que decidió quedarse allí para siempre. Y manifiesta su alegría corriendo por el andén, saltando y agitando unos globos. Bueno, aquí hay una leyenda que habla sobre una niña que se le apareció a un personal de seguridad privada en esta estación, pues bueno, de manera repetida en un periodo de tiempo de alrededor de una semana. Y bueno, pues este señor, conforme iba viendo cada vez más a la niña por las noches, que le perseguía, que le gritaba, al final entró en un estado ya que ya no se podía aguantar más y decidió cortar, erradicar la seguridad privada. Con lo cual, a partir de entonces, se empieza a generar la leyenda de esta famosa niña que dicen que era una residente del hospicio, hoy Museo de Historia de la Ciudad de Madrid, y que dando un paseo con las monjicas y bueno, también con el resto de sus compañeras, se le vio de caer la pelota en aquel momento dentro de la estación. Cuando venga la gente a la visita guiada, verá que conservamos parte de la escalera y van a ver lo fácil que puede llegar a caer una pelota por allí. Y claro, como la niña se sentía en un lugar totalmente nuevo en aquel momento, del cual nunca podía haber hecho uso, porque no tenía suficiente capital, pues ve una oportunidad única para ver qué es esto del metro que, pues bueno, está revolucionando la ciudad de Madrid. Así que la niña logra llegar hasta el andén con la pelota en la mano y bueno, pues en el andén, en uno de los extremos, aparecen unas especies de sombras o de figuras. La niña no tiene el todo claro qué es lo que se trata y dice, bueno, pues voy a ver de qué se tratan esas figuras y conforme se va acercando, 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 al final descubre que se trata de dos personas que están juntos en ese momento, tener pues una relación y cuando ven a la niña, estas personas se ponen bastante nerviosas y se cuenta que no se fiaron de que la niña iba a guardar el secreto y deciden, pues bueno, que cuando va a pasar el tren empujarla y cuentan que sería esta niña que viene a avisarle a la gente que ella fue asesinada o la mataron y que se presenta tirando del pelo. Entonces lo que sí que hay que avisarle a la gente es que si vienen a una visita y le tiran del pelo, que giren bien, no vaya a ser su pareja o un amigo y si no tiene nadie detrás, solo hay una persona que la ha podido tirar del pelo y sería la niña fantasma. Por eso recomiendo venir a las visitas con el pelo recogido por lo que pudiera pasar. También hay quien ha visto allí siluetas, quien ha escuchado golpes, incluso quien se ha encontrado con algún antepasado en el andén que aún hoy permanece cerrado al público. A mí las que más me gustan son las historias que pasan en Chamberí. Hay una que llama la atención, que nos contó una señora que además se tuvo que ir de la estación y es en el andén de enfrente en el que no se visita, vio una figura, al subir al vestíbulo consultó una foto de la inauguración de metro y aparece esa persona. Resulta que nos contó su vida y ella tenía sangre de esa persona. Una última que nos pasó en la estación de Chamberí con otros compañeros, estaban hablando un poquito alto en el vestíbulo y empezaron a darles golpes por detrás, en el punto de la recepción. Y hasta que no se callaban no dejaban de dar golpes. No sabemos de dónde venían, pero ellos los escucharon y procedía de la parte posterior. Bueno, hay más historias que nos cuentan de sensaciones o de personas que han visto o figuras que han visto, siluetas. Impresiona, ¿verdad? ¿Tanto como para venir a comprobarlo? Vengan a las visitas guiadas que no hay fantasmas, pero sí que es verdad que junto con la iluminación, el espacio que van a poder ver está lleno de baldosa blanca. Eso hace un poco que se vayan generando estas sensaciones de que hay algo. El cine también ha influenciado mucho con estos espacios en blanco o estos pasillos largos, estrechos, que aquí tienen ese condicionante de lograr reflectar un poco más la luz y que se incluyese un poquito más en estos primeros momentos. Y luego, pues también hay quien cuenta en Tirso de Molina que hablan de haber visto a sus monjes que eran los habitantes del convento de la Merced. Si continúas precisamente hasta Tirso de Molina, notarás de golpe que la temperatura baja un par de grados y si agudizas el oído, quizás escuches el lamento de los monjes que descansan junto a tu tren. Tirso de Molina se inauguró como Progreso, que era el nombre de la plaza, y lo que cuenta la llenda, eso es verdad, que cuando estaban haciendo una obra allí para hacer la estación, pues encontraron unos cuerpos sin vida de alguien que igual no habían tenido la posibilidad de recuperarlos y llevarlos al cementerio general, que además estaba muy cerquita de aquí. Y bueno, pues con ello, los obreros cuentan que se encontraron los cuerpos y la obra tenía que avanzar, porque realmente era una zona que interesaba mucho conectar. El sur de Madrid era una zona muy potenciada en cuanto a la industria, así que había que lograr que las personas pudiesen ir bajo tierra y bueno, se cuenta que estos obreros pues colocaron los cuerpos en el hormigón y de vez en cuando hay gente que todavía dice que escucha voces del interior de las paredes. Con lo cual surge ese misterio alrededor de la plaza de Tirso de Molina, en ese momento progreso por el cementerio que hubo en aquel momento. En la estación de Tirso de Molina lo característico es que cuando estamos situados en el andén con dirección norte, con dirección al Pinar de Chamartín, tengamos un par de grados de temperatura menos que en cualquier otro punto de la estación o en cualquier otra estación. ¿Cuál es el motivo? La plaza está hueca porque está llena de nichos. Esos nichos pertenecieron al convento de la Merced. En la plaza existía este convento hasta 1834 aproximadamente y en 1832 se crea una corriente anticlerical porque hubo una epidemia de cólera y se corre la voz de que los jesuitas habían envenenado el agua. Allí fallecieron en ese momento siete novicios que estaban allí estudiando y que eran enterrados, como ocurría en todo Madrid, no había cementerios, los lugares religiosos, conventos, monasterios, iglesias y a ser posible lo más cerca del altar para que el alma llegara antes al cielo. ¿Cómo sabemos que la plaza está hueca y que allí hay estos restos humanos? En 1920, durante la realización de las obras de prolongación de la línea 1, la primera, entre Sol y Atocha, unos obreros que estaban trabajando en la estación de Progreso, actual Tirso de Molina, en un momento determinado se produce un pequeño derrumbamiento y encuentran restos humanos. Lo que hacen es que lo comunican a las autoridades y deciden que esos restos que no están en condiciones de poder ser mantenidos van con el escombro y hay otros que sí están en buenas condiciones y lo que hacen es trasladarlos a otros nichos. Esos nichos siguen estando en la plaza. ¿Has llegado hasta aquí? Si es así, tal vez a partir de ahora sientas un estremecimiento cuando pases por algunas estaciones. ¿Pero has pensado alguna vez que en un viaje cualquiera, un día como cualquier otro y sin motivo aparente, puedes cruzarte con un fantasma en tu vagón? Como el de aquella mujer que una vez, hace mucho, mucho tiempo, viajó junto al cuerpo sin vida de una peligrosa asesina. Hay otra leyenda que corre y es que durante un tiempo por la línea 1, también a la altura de la estación de Tirso Molina, ya en las últimas horas de servicio, una señora iba sentada ya sola ahí y enfrente tenía a otra señora con dos señores. En un momento determinado entra en la siguiente estación un señor y se coloca al lado de esta señora y le dice que tenga mucho cuidado porque la persona que va enfrente está muerta y que los dos señores que van al lado la van sujetando. Como ves, este es un viaje muy especial, un viaje que nos lleva a estaciones fantasmas y trenes embrujados como los que dicen que circulan por la línea 5. Cuentan que si tú dejas pasar nueve trenes y coges el décimo, en ese décimo tren vienen fantasmas. Si te atreves, tenemos una plaza reservada para ti. ¿Nos acompañas? Has escuchado un podcast de Metro de Madrid. Suscríbete al canal y no te pierdas los nuevos capítulos. No te pierdas. ¡Gracias!